buenas bienvenido a mi canal espero se encuentren excelentemente bien en esta oportunidad les traigo un vídeo acerca del banco de venezuela con respecto a hacer un reclamo cuando tienes problemas con un pago móvil que te lo debitan y no es depositado en la cuenta de aquella persona a quien le hiciste el pago móvil lo primero que tenemos que hacer es una vez que estamos acá dentro del banco de venezuela nos vamos a la parte de solicitudes y dentro de solicitudes nos vamos a la parte de reclamos y una vez estando acá en reclamos seleccionamos aquí la parte de pago clave como ven aquí nos va a salir un recuadro donde nos dice que estimado cliente mediante esta opción puedes realizar reclamos por operaciones de pago clave de evitadas en tu cuenta que hayan resultado no exitosa o de evitadas más de una vez para reclamos por operaciones no reconocidas comunícate con nuestro servicio clave telefónica personal a través de él 0.500.000 clave aquí hacemos clic en continuar y aquí seleccionamos la cuenta luego que seleccionamos la cuenta ubicamos la fecha del día que hicimos el pago móvil luego le damos acá y bajamos y ubicamos cuál fue el problema cuál de en mi caso fue este pago móvil de 15.29 hacemos clic acá en la referencia y aquí nos sale otro recuadro donde nos dice que desea reclamar la transacción seleccionada con los siguientes datos le damos acá hacemos clic en procesar luego nos envían para acá aquí seleccionamos pago no exitoso y aquí tienes que seleccionar el banco a donde existe el pago móvil en este caso fue mercantil el banco mercantil colocamos la cédula del beneficiario y colocamos el número de teléfono luego que colocamos cédula del número de teléfono luego que colocamos cédula del número de teléfono en beneficiario hacemos clic donde dice continuar y bueno nos aparece acá el cuadro donde dice que deseas realizar la solicitud de tu reclamo con los siguientes datos y validamos acá donde dice la fecha de operación la referencia la cuenta debilitada descripción o precio pago clave monto 509 motivo de reclamo pago no exitoso detalle de reclamo otros bancos cédula de beneficiario y celular de beneficiario hacemos clic en procesar y nos sale acá la opción que dice el tiempo estimado de solución del reclamo es de 20 días continuos vamos a poder ver aquí sale tu reclamo ha sido generado con éxito el número de operación es este que ven acá y bueno aquí salen los datos referentes al reclamo hacemos clic en continuar y bueno esto es todo el procedimiento que se tiene que hacer por el reclamo una vez que hemos realizado el reclamo nos dirigimos acá a la parte de consulta y aquí en la parte de consulta podríamos ver el estatus del reclamo como pueden ver yo dice reclamo y aquí me aparece la fecha del día que hice el reclamo el tiempo de la solución del problema el producto pago clave BDO en línea y el motivo pago no exitoso monto 15.29 y dice que está tú en proceso bueno lo que hay que estar chequeando aunque ahí dice que son 20 días continuos sin embargo es cuestión de estar chequeando a ver cómo evoluciona el reclamo